Hace unas horas salió información referente a Nobillet. Esto podríamos considerar un spoiler, así que ya sabes, depende de ti continuar o no con este video. Como sea, parece que Nobillet es mucho más importante de lo que parece, y que en el futuro será un personaje de bastante peso en la trama. Respecto a la filtración, se trata de una serie de diálogos de personaje. Ya saben, todos los personajes dicen algo sobre otros personajes, pero el caso de Nobillet es bastante especial. Primero hace una declaración de cada raconte visto previamente. Vamos a ver todos estos diálogos y al final explicar lo que pienso de cada uno. Sobre Songli dice, Ejerceré juicio entre los dioses y nada puede cambiar eso. El arconte Geo ganó el poder de la roca, por lo que naturalmente estuvo entre los juzgados. Si alguien no quiere vernos pelear, no se preocupe. Todavía necesito quedarme en Fontaine por mucho tiempo, tal vez más de 400 años, y es posible que el veredicto final no conduzca necesariamente a la guerra. Sobre Venti menciona, Incluso si el mundo se pone patas arriba, no podrá detener mi desfile de juicios contra los siete dioses tiranos. Al dios de la brisa y la esperanza se le dio el poder del viento, y también tuvo que asistir a un juicio. ¿Dijiste que estaba borracho la mayor parte del tiempo? ¿Y que ya no había nada peligroso en él? Entonces tendremos que encontrarnos primero. Sobre Raiden dice esto, Como reliquia que ha recuperado el estatus del dragón completo, todavía necesito cumplir mis juramentos y responsabilidades, e incluso si toda el magua del mar regresa al cielo. Narukami ganó el poder del trueno, y estaba destinada a permanecer entre los tiranos. Bueno, ¿dijiste que ahora está hibernando en la tierra pura del corazón y que rara vez aparece? Luego iré ahí, dentro de unos cientos de años. Y Sobrenajida expresa lo siguiente, Incluso si habrá un día en el que será juzgada en el futuro, todavía reconozco el sentido de responsabilidad del dios de las plantas y los árboles. No existen personas, ni cosas perfectas en este mundo, pero la concentración y el cariño también demuestran que una persona responsable sigue avanzando. Escuché que la habían ignorado durante unos 500 años. Sentí pena por su experiencia. Ahora bien, ¿qué podemos destacar de todas estas declaraciones? A mi criterio, el hecho de que Nobillet quisiese juzgar a los Siete Arcontes, me suena a algo relacionado con la intro donde Dansleif menciona que Furina quiere juzgar a los demás Arcontes. Ahora, regresando al hecho de que quiera juzgar a los Nobillet, me da la impresión de que conoce lo que han hecho estos Arcontes en el pasado, cosas que podrían ser consideradas malas moralmente, y por ello Nobillet tiene ganas de echárselos. Aunque como mencioné en cada descripción, el viajero al revelarle que los Arcontes están uno a uno en un estado pacífico o de poco riesgo, este desestima su interés por querer juzgarlos o pelear con ellos. Como si Nobillet quisiera justiciarlos por cosas que han hecho en el pasado, pero viendo que ya no son un problema, los deja así. Es un hecho que Nobillet es un dragón, de aquellos que vimos en la trama de Enkanomilla, y parece tener un vínculo indirecto con Kokomi. Y como sabemos, subieron 7 dragones los cuales tenían como líder a un dragón primordial y estos fueron derrotados. Adicional a esto, se filtró la descripción o el texto del último nivel de ascensión del personaje. Dice lo siguiente, Analicemos la frase, Le quité una esquina de los 7 poderes, podríamos interpretarlo como que Me apoderé del elemento Hydro, uno de los 7 elementos del usurpador, pues Nobillet tiene ese elemento. Esta es mi verdadera forma, ya soy un dragón completo. Esto seguro tiene que ver con la misión legendaria de Nobillet. Es bastante probable que en la cinemática, Nobillet nos revele secretos importantes de su origen, sus objetivos, y más sobre el pasado de Teyvat. También dice lo de juzgar a los demás dioses. Con esto indirectamente está declarando que él es un dios, y vuelve lo mismo de juzgar a los demás dioses, posiblemente por hechos en el pasado. Al final cierra con mi destino será juzgar al arrogante rey del alto cielo. Esto es definitivamente Celestia, pero antes te prestaré mi poder. Aquí pueden pasar dos cosas. Puede que se refiera a que el viajero tiene la consonancia Hydro, o puede que sea algo distinto que veremos en un futuro y que Nobillet le va a dar al viajero. Todos estos textos provienen de traducciones no oficiales, así que habrá que ver qué tanto cambia en la versión oficial. Sinceramente, me intriga bastante todo lo que Nobillet tiene para ofrecer, pues a diferencia del dragón Dendro, que estaba bajo los efectos de la impureza del conocimiento prohibido, aquí tenemos un personaje en condiciones de dialogar y explicar mucho del lore de Genshin Impact. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.